¡Hola! Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un pan de almendras y para eso vamos a necesitar nuestra porcelana fría. Vamos a ponerle tantito pintura acrílica color amarillo y mezclamos bien. Como pueden ver a mi se me pasó un poquito la mano, le voy a agregar un poquito más de porcelana fría, ya que no quiero que me quede tan fuerte el color. Es el color que yo busco. Vamos a hacer una tira de este tamaño, cortamos y vamos a hacer un poquito más y vamos a hacer un círculo de esta forma, ponemos pegamento y cerramos. Cerramos el círculo de esta forma. Con la ayuda de nuestras tijeras vamos a hacer estos cortes, de esta forma, alrededor de nuestro círculo. Nos ayudamos de nuestro cúter para remarcar bien los cortes que hicimos anteriormente y con la ayuda de un palillo vamos a hacer en la parte del medio para que quede bien remarcado el círculo. Con una esponjita vamos a darle la textura y hacer un cepillo de dientes y vamos a dejar secar. Una vez seco ya teniendo los modelos que queramos vamos a utilizar estas pinturas acrílicas que es ocre, café rojo y blanco o rosa. O también pueden utilizar anaranjado. Vamos empezando a pintar con la pintura ocre diluida en agua. De esta forma. Y van a ir subiendo el color dependiendo de cuán tostado lo quieran. Hacemos lo mismo del lado contrario. Ponemos un poco de color café. De esta forma para que quede una mejor presentación, como pueden ver. Vamos a utilizar porcelana fría normal, sin colorante y esto va a simular lo que sería el queso crema. ¡M cobaren! ¡Maza! De esta forma para que quede una mejor presentación más Vamos entonces, para desconectar de la piel o miro. Adiós antes de ECahahaha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que se animen a hacerlo y que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.